¡Buenos días, niños y niñas! Hoy es lunes, 20 de abril del 2020. Hoy estaremos realizando en la clase mágica de español algo muy divertido. Hoy vamos a realizar un tour por nuestro colegio. Nos dirigimos por nuestro tour a nuestra biblioteca. Vamos a ver... Bueno, ya estamos dentro de nuestra biblioteca. Miren, como ustedes recuerdan, acá hay muchos libros muy lindos. Miren, muchos libros bonitos que hemos venido a leer en la clase mágica de español y en nuestras clases de inglés. Nos dirigimos al área de juegos, donde disfrutamos con nuestros compañeros. Nos dirigimos a Kinder B, donde estarán el próximo año, si Dios lo permite. ¡Hola, Miss Alixa! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola, Miss Julia! ¡Hola, chicos! ¡Buenos días! Acá nos dirigimos a la enfermería donde nos atiende Doña Reinita. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, acá nos dirigimos a la oficina de Mr. Wilfredo. Acá vamos a seguir con nuestro tour porque les voy a mostrar el área donde jugamos con el teacher Roberto. No sé si lo recuerdan, que acá venimos a hacer divertidos juegos. Está nuestra cancha donde... Ahora, chicos, con ayuda de papá y mamá, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo es tu colegio? ¿Qué es lo que más te gusta de tu colegio? ¿Y cómo te sientes en el colegio? Esas preguntas las van a contestar con ayuda de mamá y papá. Luego van a dibujar y colorear la parte que más te gusta de tu colegio. Y me enviarás unas fotitos o videreitos. ¿Ok? ¡Bye, chicos! Hasta aquí termina la clase mágica de español.